¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written that I made my stars too Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On the plane ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written that I'm in my best house too Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Y si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Gracias por ver el video. Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written you're never your best times to Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te elaboraría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No, 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 no No, 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 no ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On the plane ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría Y no lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Y no lo que sigo tú y yo I can read your mind, I can read your mind What you wanna do Oh, 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 oh It's written in the middle of your face, times two Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente De la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written that makes me sound true Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Y de noche, 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 de noche. ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche de día, de noche de día You know I'm just a fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written on every face I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día Te la volaría ¿Quién lo diría? La luna está llena, mi cama vacía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La luna está llena, mi cama vacía Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written in the way it's best as to Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe You stay on the phone just to hear me breathe On replay I can read your mind You stay on the phone just to hear me breathe You stay on the phone just to hear me breathe I can read your mind Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written on every first time too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On your face ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written in the love of your face, I was too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain I'm just a fly away I'm just a fly away And I'm just a fly away a sleep you stay on the phone just to hear me breathe a sleep a sleep you sleep a sleep y'all ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written in the living space, I was too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear thoughts like Twine, two Twine, two I'm a butterfly And plenty tunes I wanna make the higher than the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's moon Twine, two Twine, two Twine, two I need a guy Who found Like I'm twenty-two And still I'm a brown guy Mr. I Where am I? I need a guy Who found Like I'm twenty-two I'm a butterfly And plenty tunes I wanna make the higher than the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's moon Twine, two Twine, two Twine, two Twine, two Twine, two I need a guy Who found Like I'm twenty-two I need a guy I need a guy Who found Like I'm twenty-two I need a guy Who found Like I'm twenty-two I need a guy I need a guy I need a guy I need a guy Quien no diría Que se podía ser el amor con telepatía La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written in the love of your best times too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no te diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de día, de noche, de día, de noche, de día ¿Quién no te diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día I don't know where I'm going, going, going When I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart Okay, tango Can't you hear me callin', 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 I don't do this often Nauseous, 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 all these pills I'm laughing Cautious, cautious, with my heartbeat cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Don't take my love and leave me in a coffin You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día Canary Canary Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written in the way it's best as to Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written in the love of your face, I was too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de día, de noche, de día, de noche, de día ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.